Estamos desplazando las brigadas a todos los distritos municipales. El día de hoy estamos aquí en el Plan 3000, distrito 8, acompañando no solo las brigadas también de medio ambiente, sino que van a hacer lo que es la vigilancia de todos los focos de calor probables que se encuentren, sino también estamos con las brigadas médicas, aquí con apoyo también de la subalcaldía, realizando todo lo que es el apoyo y el diagnóstico y tratamiento a los diferentes vecinos de la zona. Estamos nosotros de salud con médicos que van a estar desplazándose, no solamente aquí fijos en la subalcaldía, sino también casa por casa. Tenemos la parte de las ambulancias, por si es que encontramos vecinos con enfermedades de base sobreagregadas, se los puede también llevar a los diferentes centros más cercanos también. Se están entregando medicamentos totalmente gratuitos, como ser los colirios, barbijos, sueros de hidratación y también medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, entre otros, sobre todo para patologías relacionadas al clima que se está viviendo actualmente. La calidad del aire hoy día temprano a las 7 de la mañana nos arroja un resultado de 156, que cae en el rango de, en una interfase entre malo y muy malo, sin embargo debido a las precipitaciones que se han estado dando hoy por la mañana, a partir del mediodía vamos a hacer una nueva medición que seguramente va a arrojar un mejor resultado en la calidad del aire y esperemos que disminuya, obviamente lo va a hacer para poder tener unas mejores condiciones. Ha caído lluvia en distintas zonas del departamento y también en la ciudad, entonces es un hecho que eso sí o sí va a ayudar a que disminuya la contaminación atmosférica que tenemos en estos momentos. Agradecemos aquí al alcalde por esta atención médica, que es la verdad que necesitamos nosotros los adultos mayores para eso. Ah, pues está bien que está gestionando a nuestro alcalde, bien, gracias por el tío Johnny. Y primeramente agradecer a nuestro alcalde que nos ha hecho llegar este medicamento y tantos que necesitamos este día, hay muchos de bajos recursos y también a toda la familia, ¿no? Gracias.